Red Pyme nuevamente en Gamarra, nos encontramos en esta oportunidad en una tienda dedicada a todo lo que es Ternos. Nos encontramos con un emprendedor de este sector que nos va a recibir en su tienda. ¿Cómo estás Noel? ¿Qué tal? Gracias por venir Red Pyme. Estoy abierto a sus preguntas. Primero, mi estimado Noel, este negocio es exclusivamente lo que es Ternos, ¿verdad? Para caballeros, para jóvenes. ¿Nos muestras por favor? Claro, sí. Tenemos todo lo que es la línea ejecutiva, como trajes de edad por acá, de diferentes colores, de diferentes opciones, y también hay trajes de colores oscuros. Un ejemplo, este traje o Terno, ¿es más para los jóvenes o relativamente jóvenes, como yo? Claro, en realidad es para personas, ustedes jóvenes igual, jóvenes, adultos, y así que... Un ejemplo, la línea clásica. Un ejemplo, mi estimado Noel, este Terno, que está bastante presentable, ¿de qué costo estamos hablando? Ese traje es una lana 100% y 20, su precio es de 499. ¿499, sí? Sí, esa es lana. ¿Me repites por favor la calidad? Lanas, 100% lana. 100% y 20 barritos. Ya. Por ejemplo, este de al fondo, para el día de matrimonio, diferentes colores, ¿no? Claro. ¿De qué costo estamos hablando más o menos? Un traje así, para un compromiso especial, que sale todo el paquete completo, de 399. 399. Y también la combinación de las camisas, ¿no? Bueno, mi estimado Noel, dile al público, ¿dónde están ubicados y el horario, por favor? Claro, estamos ubicados en Prologación Gamarra, Prologación Gamarra 764, Valeria El Rey, segundo piso, tienda 201 y 210. Bien, en las redes sociales, ¿cómo te ubican? Como Gino Moretti. Gino Moretti. Sí, y en Instagram también, como Gino Bajo Bajo Moretti. En Instagram y Facebook. Bien, amigos, nos despedimos. Y pronto, él está convocado para la empresa del año. Queríamos conocer su local. Red PM premiando por octava vez. Hasta pronto, amigos. Gracias.